Hoy es lunes 30 de noviembre, bienvenidos a su resumen informativo de reportejalisco.com. Vamos directo a las noticias. Los finalistas para el Balón de Oro de la FIFA son el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar. Aristóteles Sandoval entregó el premio Jalisco al mérito deportivo a tres deportistas y tres entrenadores de alto rendimiento que han destacado a nivel internacional. El Papa Francisco visitó la mezquita central de Bangui para recordar a cristianos y musulmanes que son hermanos y pedirles que detengan la violencia en África. Personal de la Fiscalía capturó a Juan Antonio Martínez Torres por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de su hijastra. Las semifinales de la Liga MX serán Pumas América y Tigres Toluca. La Fiscalía detuvo a María Eugenia Bernabéz y José Manuel Mendoza por estar señalados en el fraude a una empresa. Esto fue su resumen informativo de reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad.